Es que Bedgar es un meme con patas, es como por osmosis sacaron todos los memes que había del internet ¡Let's go! ¡Vamos Elvis! ¡Vamos! ¡Gambar y ambos! No sea pinche y porcial Ey, es Elvis, Elvis es papá, Elvis es mi papá Pero es Bedgar también No, 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 Elvis Elvis O sea, si Bedgar no fuera igual de guapo, punto, tal vez, no pensaría Wey, es que... ¡Oh my god! En ese match todos puedes morir eso de pronto, wey Me encanta como Elvis aprovecha al máximo su personaje Juega muy, muy inteligente, la verdad, Elvis juega muy inteligente Y lo más que rapero se mueve ese bichimono Es el dios de los pivots, casi nunca lo he visto fallar un pivot en la vida No, pues es tu fan de cada día, siendo un back main Sí, es como no saber hacer tuk-tuk con Neiman Watch No, no saber hacer Koopa con Bowser A ver, no es por eso estoy dropeando el mono Aquí no está Mark Estoy pensando a Mark, Cloud o Metacaballero Todos son divertidillos, tienen rango y matan chido, así que... Vemos que Elvis está dominando el match, está nada de obtener su Kyo Punch Y prácticamente sus smashes le ganan a todo a Sheik Nada más el ligero problema es que... Eso, ya se murió Ahí ya puede estar muerto, ajá Ya se murió Ya, ya se murió Ya ni por qué se hizo eso Bueno, si tiraba el Kyo Punch igual y llegaba, ¿no? No, no, tiene muchísimo lag y aparte te manda angulado hacia abajo Así es que... Es más como cuando estás arriba pero estás muy, muy lejos Para entrar más ahí ¿Qué? Vemos que se arriesgue muchísimo estando en la plataforma y lejos del stage ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy buen text chase por parte del cobrador! Aquí estamos, aquí estamos viendo a Elvis perdiendo un poco de neutral Y a... Y intenta recuperarlo Es que no lo está dejando pisar Exacto Es lo que está pasando ahorita Edgar sabe que si lo deja pisar, está muerto Sí, es un gran, gran, gran problema para Edgar en cuanto Elvis pisa Y cuando el gallo pisa, la gallina se pone ¡Ay, güey! ¡Au! Papá, Elvis tiene el Kyo Punch y se hace... ¡Ah, se lo quitó! ¡Uy! ¡Maldita sea! A menos si le pega aquí es RIP 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 La... Desgracia de ser Lil' Mac Main Le pegan y ya no regresas nunca jamás De hecho Vamos a ver a dónde se lo lleva Elvis el counterpeak Yo de hecho un día... Bueno, un día intenté usar Lil' Mac y vi que hacían The Down Teal a Side B Y no me salía porque me iba muy lejos hasta que descubrí que es... Eh... Cancelan el jump con el Side B para que se vaya... Que no se vaya tan lejos, se cancele rápido Te lo juro por dios, porque si haces Down Teal Side B te vas super lejos Sí, yo también nada más me moría, güey Y si haces Down Teal Brinco Side B, eh... Sale... Sale como medio... Medio cuadrito de pixel de que pega Jajaja Comparación del Grounded, de hecho, es la diferencia Según yo, si tienes que brincar porque la verdad me moría cada vez veía eso Y cuando brinqué me salió como... Como ahorita se vi con Elvis Diosito de Elvis ¡Ay! El Elvis, por favor El Elvis ¡Oh! Pero Cobrador Dime que tienes alto Viene con una verganza Venganza Venganza Viene con una verganza La venganza del Cobrador está dura y venuda Desde el Otra Film Comics Vaya Vaya Te ayudo decir tus hijas ganar a Elvis, por favor Vamos, quiero seguir viéndolo muy bien No, el Elvis no necesita eso, el Elvis no necesita eso, solo necesita estar en centro de stage Y Edgar está muerto Sí, estoy de acuerdo Sí, estoy de acuerdo, pero... ¿Qué juego tan agresivo está en el Cobrador, eh? Elvis, esto es uno de su región ¿Elvis? Creo que sí Sí, no, según yo, esto es uno de su región Mamadas, no estoy genial, estás bromeando ¿Cuándo fue la última vez que diste un FOTS con esa... ¿Qué? Nivel de habilidad ¡Ay, no! ¡Oh, my God! Cree que ya no regresaba, por Dios, cree que ya no regresaba No sé cómo pegó así, pero ok Supongamos que... Supongamos que esto es completamente legal ¡Oh, wow! ¡Ay, no es cierto! ¡Wow! La verdad, estaba culerísimo para Elvis Mal plan Y lo jugó súper bien Lo jugó muy, muy bien Elvis...